Lo que el país necesita no son reformas estructurales, lo que hace falta es un verdadero cambio en la democracia, en donde realmente se beneficia al pueblo y no a unos cuantos. Así lo señaló el economista investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Humberto Bésares Arango. Llega un punto en el cual un grueso de una sociedad alcanza un nivel de vida suficientemente estable, en el que acepta cualquier cosa con tal de que no lo molestes mucho. O sea, subes los impuestos, sí, pero ya no me molestes mucho, ya no importa quién afectes, ya no hay una reflexión de fondo, ya no hay una reflexión crítica de esto está bien, esto está mal, simplemente es mientras no me molestes, haz lo que quieras gobierno. Yo veo mucho eso en México, eso está viendo en el electorado grande, porque obviamente en las clases más bajas sí hay una reacción violenta, pero esas clases bajas generalmente no participan de la democracia efectivamente. En entrevista para MVM Televisión y ante la entrada de vigor de la reforma hacendaria, el economista señaló que lo que busca el gobierno federal es fortalecer a los empresarios a través de una economía de la oferta e incentivos económicos, en donde el peso de toda la misma recae sobre la clase media alta, y el consumismo forma parte de la misma, la cual se caracteriza por ser pasiva y no se involucra en los temas del país, ya que lo más importante para esta clase es vivir al día. ¿Por qué? ¿Quién se le había ocurrido impactar a la clase media alta? Bueno, lo que quedaba claro es que no iban a impactar a la clase más alta realmente, esa es la que siempre queda libre de toda culpa. A la clase baja ya es demasiado, ya sería demasiado cargarle la mano. Creo que fue los que quedaban, fueron los únicos que dijeron, pues a ver, no podemos ir con los empresarios porque, con los grandes empresarios, porque obviamente también la clase media alta, estamos hablando de pequeños empresarios más que nada, profesionistas también, muchos profesionistas también afectados, no podían echarle la mano a los grandes, a los peces gordos, y ya le habían cargado mucho la mano a la clase más pobre, con las otras reformas, sobre todo las reformas laborales y otras que son más críticas. Yo creo que es un desatino, yo creo que ahí sí se equivocaron, no en el aspecto de la funcionalidad de la reforma, sino en el aspecto de la estabilidad de la reforma. Humberto Besares detalló que la reforma hacendaria no se puede analizar y ver por los efectos por sí sola, hay que analizar todo el paquete de las reformas y ante el otorgamiento de créditos bancarios, se estima un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Yo, nadie se pone a cuestionar, o creo que muy poca gente cuestiona, y eso a mí qué me importa, no, o sea, yo como profesor de universidad, yo como doctora, a mí qué me importa que crezca el Producto Interno Bruto, no, si mañana el producto crece al 5%, no significa que tengo 5% más en mi bolsa, no, generalmente va a significar que Carlos Slim y un grupo de personas muy ricas tienen 5% más de ganancias. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.